¡Hola! Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en Cocinando con Priscila y en esta ocasión vamos a cocinar unas langostas rellenas. Para esto les voy a mostrar los ingredientes que yo voy a necesitar para este relleno, ok? Bueno, empezamos. Aquí tenemos las langostas ya están lavadas y salpimentadas, ok? Para esto vamos a necesitar chile, chipotle, chile chipotle, tocino, queso amarillo, ajo con chile. Yo voy a utilizar este ajo, ok? Lemon pepper, pan prica, pimienta, sal, es lo que voy a necesitar para el relleno de las langostas, ok? Y mantequilla también. Entonces para esta preparación voy a retirar esto y aquí ya tengo agua hirviendo, como ustedes ven, aquí tengo el agua hirviendo, ¿verdad? Vamos a mezclarle dos cucharadas de mantequilla. Le vamos a mezclar así dos cucharadas de mantequilla para poner a cocer las langostas, ok? Le vamos a poner sal, laurel, un cuarderón de cebolla, aquí se lo vamos a mezclar y le vamos a mezclar la langosta, ¿verdad? Le voy a subir un poco más a la lumbre. Le vamos a mezclar las langostas, como ustedes ven. Bien, entonces aquí ya están las langostas para cocerse, ¿verdad? Entonces yo las voy a dejar cocer, las vamos a tapar y las vamos a dejar cocer por de entre 10 a 15 minutos. Bueno, pues aquí ya vamos a sacar la langosta, ya están cocidas, ya las apagamos a la lumbre. Ahora vamos a seguir con el procedimiento de retirarlas de aquí. Poco a poquito las vamos a retirar. Las voy a poner de este lado. Así es como quedaron las langostas cocidas. Entonces vamos a ocupar, aquí vamos a mezclarle mantequilla, aquí alrededor, del sartén que yo voy a ocupar. Vamos a tomar las langostas y las vamos a poner aquí, ok? Vamos a poner una por una, de esta manera. Aquí están las langostas, ya listas en mi sartén y de esto vamos a seguir con, voy a echarle tanto así, de ajo con chile, ok? Lo vamos a mezclar aquí, vamos a mezclarle un cuartelón de cebolla, tres chiles de esos chiles chipotle, ¿verdad? Le voy a retirar la casca, ok? Vamos a mezclarle un poquito de mantequilla, ok? Un poquito de mantequilla. Le vamos a poner tantita pamplica, pamplica, perdón, un poquito, un poquito de sal, pimienta. Le vamos a mezclarle un poco de jugo de donde cocimos la langosta. Nada más para molerlo, ok? Ahí está. Ahora vamos a moler esto. Ahora lo retiramos y ahora vamos a seguir con la preparación de la langosta. ¿Verdad? Mira, entonces aquí vamos a rellenar las langostas. Le vamos a poner tocino, perdón. Va primero el queso amarillo, una parte de queso amarillo, así. El tocino, ¿verdad? Ahí está el tocino. Ahí estamos. Ahí está la otra langosta. Vamos a ponerle el queso. Se le ponen dos veces queso, ok? Por abajo y por encima. Después de que se le pone... Ok. Esta otra. Aquí vamos con esta otra. Vamos a mezclar el queso. El tocino. El tocino. El tocino lo vamos a mezclar bien. Una vez más. Aquí va el queso. El tocino. Se le pone el tocino. Así. Ok. Voy a acercarme un poquito más para que se mire mejor. Entonces, ya estando relleno, vamos a mezclar bien. Vamos a... Con el tocino y el queso, vamos a agarrar una vez más queso amarillo. Tiene que ser queso amarillo, ok? Queso amarillo. Y le vamos a poner otra tira por encima, ¿verdad? Ok. Esto lo vamos a poner en el horno por 20 minutos. 20 minutos. Ok. Bueno, ya estando ya todo relleno, ahora le vamos a poner pan prica. Un poquito de pan prica. La que ustedes gusten, ok? Yo le voy a poner esta cantidad. Entonces, ok. Ahí está. Vamos a poner un poquito de sal. Un poquito, no mucha. Para que agarre bien la sal, el tocino. Y voy a poner el horno a... 400. Ok. Voy a poner el horno a 400. Y lo voy a dejar por 20 minutos. Pero antes de eso, lo voy a retirar. Lo voy a tapar con papel de aluminio. Y lo voy a retirar en unos 10 minutos. Vamos a poner pimienta. Lo voy a retirar en unos 10 minutos. Para quitarle el papel de aluminio. Ok. Bueno. Porque entre más mantequilla le pongamos a la langosta. Más agarra el sabor. Porque la langosta es una carne más dura. Y más difícil de agarrar el sabor. Ok. Aquí estamos poniéndole un poquito más de mantequilla encima. Entonces, ya una vez cortando la mantequilla. Como ustedes ven. Y ahora sí. Se tapa. Y se va a meter al horno. Como les digo. Lo voy a poner al horno. Por 10 minutos. Exactamente. Antes de... Para destaparlo. ¿Verdad? 10 minutos. Lo voy a poner en el horno. Y... A 300... A 400. Ustedes ven. Aquí ya acabo de retirar del horno los 10 minutos de la langosta. Para luego mezclarle la salsa. Ok. Ahí está. Ya la destapo. Y ya le vamos a mezclar ahorita en estos momentos la salsa. Aquí están los ingredientes que molí. Se lo vamos a mezclar. Y esto ya se pone al horno otra vez. Otros 10 minutos. Que van a completar los... Los... 20 minutos que son en total. Vamos a abrir el horno. Y una vez que esté listo la langosta. Esto se va a acompañar con... Ahí voy a darle con esta. Ok. Ya vamos a acompañarlo. Miren. Así es como queda la langosta. Bueno. Pues aquí ya está mi langosta preparada. Langosta rellena. Como ustedes ven. Así quedó mi platillo. Yo lo acompaño. Con arroz blanco. Una ensalada. Su limoncito. Y aquí está la langosta. Ok. Ahora la vamos a probar. Para ver qué tal quedó. Vamos a probar esta. Miren. Quedó la carne bien suavecita. Lo acompañamos con el arrocito. Y a probar. Se ha dicho. Mmm. Mmm. Está deliciosa. Sabrosísima esta langosta. De verdad. Bien deliciosa. La probamos una vez más. Porque yo no soy de una probadita. Mmm. Está. Sabrosísima. Bueno. Pues aquí les dejo. Mi video. De. Langosta rellena. Si te gustan mis videos. Suscríbete. En. Cocinando con Priscila. Y dame like. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.